aló 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 bienvenidos al mundo de andy este es mi mundo y yo soy andy y bienvenidos a una arrastrada parte 2 toca arrastrada hay que arrastrar el día de hoy vamos a arrastrar por segunda vez a los de love is blind méxico sí para mí de las peores temporadas que he visto si no es que la peor tiene una edición de la chingada ha sido una ha sido una temporada muy machista muy está y que hace apología a mi punto de vista a la violencia madre santa ok yo le voy a dar un disclaimer que según yo netflix no dio y debió de haber dado vamos a ver los últimos dos episodios bueno los vamos a discutir y la reunión según yo en ninguno de esos tres dijeron a saben que le estamos dando el pitazo de que se pone color de hormiga el asunto y que estuvo bien mal nada no más dejaron que pasar ok entonces yo les voy a decir aquí de repente se puso violenta la cosa dos morras se pusieron súper violentas ok y netflix lo agarró como entretenimiento y lo peor del caso es que no lo señaló a mi punto de vista y en mi opinión de netflix méxico debió de haber agarrado lo que pasó con esas dos violentadoras y debió debió de haber dicho esto que hicieron está mal lo estamos pasando para que vean ok para aquí está la evidencia de lo que sucedió nunca van a volver a salir y pedimos una disculpa porque esto no es netflix pero pues yo no sé si netflix méxico se maneja de manera distinta pero de verdad un asco deplorable se pasaron de lanza ok pero bueno ahora entiendo que las dos morras estas que se pusieron violentas andan queriendo lavarse la imagen chulas lo están haciendo súper mal súper súper mal a mi punto de vista deberían de aceptar que la cagaron y decir que están buscando terapia y de verdad buscarla porque a la madre las dos coléricas coléricas pero bueno ahorita vamos a ver eso ahora como ya dije la vez pasada no me voy a andar con como así tibia y de que a con pincita simplemente porque estas personas son nuevas al medio a mi punto de vista se nota mucho que la gran mayoría de las personas que fueron a esta competencia bueno las que quedaron emparejadas ustedes iban por fama ok muchos de los vatos así de que vengo a enamorarme y la chingada y cuando ya era el momento ok el momento ahí sí dijeron que no ah pero bien que andan allá con su podcast bien que andan allá queriendo figurar no sé se me hizo súper naco ese pedo que ojo esto es un experimento no quiere decir que a huevo tengan que decir que sí pero a mi punto de vista muchos estaban cerrados a la a decir que sí desde un principio y le hicieron perder el tiempo algunas de las morras que estaban ahí pero pues bueno entonces vámonos con la arrastración primero que nada la voy a decir lo siguiente el gerardo canta cada que puede que pado de verdad yo sé que el vato quiere ser músico pero hay chulo algo en tu propio tiempo por allá o sea que puedo con tu vida en la reunión la fernanda tenía ojos de loca la verga y estaba despoticando cosas que en el caso pero lo que sí le voy a dar la razón es que el güey este cada pinche oportunidad que tenía ahí estaba cantando y yo así de que no nos importa no no nos importa junto con la burrita y todas las demás así ahora a mi punto de vista la única a la cual le pudimos haber perdonado que nos cantara es a la que tiene nombre ese como que de una nieve muy nice o de un chocolate de esos muy finos que tú regalas en navidad chingos se llamaba la morra caleti o algo así ya la de la ópera ella es la única que pudo habernos cantado la estudiada la que sabía que show la que estaba en ese medio pero acá el músico guanambi yo de verdad estaba así de que ya para en esta tortura ok pero bueno ahora después de eso creo que fue después hubo una escena deplorable que chingue a su madre netflix méxico coman caca de verdad que veo con ustedes oigan no entiendo por qué si en los demás love is blind nunca jamás nos enseñaron escenas de de literalmente en el acto así escenas del acto ya ya saben de qué estoy hablando espero porque acuérdense palabras que no puedo decir y aquí van y nos enseñan eso y lo hacen con la mujer a la que editaron como si fuera una loca seductora como se llaman estos animales no son animales estos como criaturas míticas stock y ves como un stock y ves ella creo que es una bueno usted no sé de dónde bien salió esa madre pero es una criatura de esas de repente leo libros que tienen esas criaturas y yo que mira así ella furor uterino y luego van y ponen una escena de ella pujando el vato echándosela y ella con la pinche mano así toda torcida como si fuera una pata de gallina y agarrada de él como el tablero así de la la cabecera de la cama y yo pues no agarrada pero sí como que lo está tocando de verdad que mal gusto que vulgaridad tan grande de netflix no había necesidad oigan había cero necesidad de verdad no no entiendo qué pensaron los editores y la persona porque ojo pues esto se graba y luego debe ser una pinche pesadilla editar me caga editar a mí ya saben ustedes y luego después de eso pues alguien tiene que dar un sí yo no sé por qué tantos filtros debió de haber pasado eso wey quiten esta puta escena que no estaban pensando ni al caso ni al caso no era una escena sexy no era una escena que agregaba algo a la historia nada nada la pusieron por morbo y listo y ojo esto no es en contra de la Karen no 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 para nada nomás estoy diciendo que al caso los de netflix poner esa escena no no las han puesto en otros la vez van porque no las están poniendo ahí así de fácil ok después de eso se vino la escena está donde están firmando las actas ok para matrimoniarse y algunos de los vatos ya se miraba como que mira ellos estaban corriendo así corriendo en sus mentes y de nuevo yo vuelvo a lo mismo para qué se metieron a esto ya algunos de ustedes de verdad les hicieron perder tanto tiempo a morras que de verdad querían casarse aparentemente ok morras que aparentemente querían esa vida algunas estaban enamoradas para que les hicieron perder el tiempo pinches vatos culos todos todos bueno no el que se casó no el que se casó todo bien pero todos los demás culos hijos de su rechingada madre pero bueno ok ahora vamos con las escenas del bachelor y la bachelorette party en sí no hay mucho que decir más que por calidad algunos de ustedes tanto hombres como mujeres tienen que dejar de tomar no les cae bien tomar se ponen muy mal a miren esto viene de mí me gusta el alcohol a mí sí me gusta me gusta tomar mis drinks que revolver esto que un negrón y spagliato baba lo que tú quieras pero si el alcohol te transforma a ese grado donde se te cae la máscara y tu ira iracunda sale y te pones en un plan de agresividad total tanto a gritarle a la gente en la cara como a tirar cosas te urge dejar de tomar te urge ok pero bueno y ojo antes de que le dejen el pedo a nestix que voy a poner alcohol ahí estas personas ya son adultas oigan ellos pudieron haber dicho no sabes que no voy a pistear pero bueno ahora por el lado de las mujeres yo le quiero dar las gracias a esta persona que están viendo en pantalla chula no sé cómo te llamas no sé quién eres ni siquiera me acuerdo haberte visto en los otros episodios pero tú fuiste la chispa adecuada dijeron los héroes del silencio para que explotara todo este asunto porque ella estaba escuchando a la fernanda despotricar y le estaba haciendo el rollo y yo así de que a la madre morra por el lado del drama me encanta pero por el lado real y yo dije o sea la fernanda lo que necesitaba era sabes que no necesitas calmarte tómate este pinche café toma agua y vete a dormir a otra parte el día de hoy y no explotes ok y por el lado de los hombres pasó lo mismo el gerardo andaba que no lo calentaba ni el sol con la fernanda y despotricando con quien lo escuchara me dio risa porque era así de que tú el que pasó por ahí ven para acá ver a la fernanda me trae hasta la madre estoy parafraseando no pero algo así fue el asunto luego después porque netflix es netflix y dijo que arda el mundo juntaron las dos fiestas o sea hay que darnos cuenta de lo que está pasando por allá algunos de los hombres andaban emputados súper súper tomados que hijos su madre están muy viejos oigan para hacer tan malos con el alcohol madre santa y luego por acá las mujeres también súper encabronadas y la misma madre viejísimas para no tener control sobre el alcohol y los juntan y qué es lo que sucede arde arde todo lo que iba a arder la gente está emputada está encabronada es un desmadre y en realidad creo que es todo lo que tengo que decir de las fiestas estas porque luego ya después viene lo horrible espantoso y donde a mi punto de vista netflix debió de haber pintado una raya y debió de haber dicho esto no vuelve a pasar esto no es netflix ok qué es lo que pasa cortamos a una escena donde están la francesca y el willy alegando el willy no se puso agresivo el willy está así como que como que sabes que me quiero ir hay que calmar esto la 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 pero la francesca está súper agresiva gritándole en su cara oigan en su cara así de que se metió a su espacio personal y está desposicando la morra y luego cuando él trata de quitarle la copa de vino ella como pinche borracha tirada en la calle así que no no me lo quites no me lo quitas no me quites la copa no me controles no puto diálogo que te sabes porque eres un pocos huevos cabrón ten putos pantalones ten los putos en los huevos porque lo aprecias no no me digas que hacer pero tú me donas esto porque te escondes en un puto baño y haces un eres un mitómano eso es lo que eres un rostro sin huevos que quiere controlar lo que tengo yo no soy compatible que otro puto ya lo tiene corres y yo oh dios mío no que muy terapeada la morra no que muy fuerte no que muy directa y aquí quiero dejar algo en claro por ahí anduve viendo que andaban queriendo como que justificar tanto a esta mujer como la Fernanda, diciendo que tienen el carácter muy fuerte. No, chiquen a su madre. Esto no es carácter fuerte. Ser agresivo, ser agresiva, irle a gritar a la gente, aventar cosas, abrir la puerta hacia la violencia, no es carácter fuerte, es carácter débil. No confundan, porque alguien esté nomás gritando como tontita, ¿ok? Porque alguien esté atacando a otra persona verbalmente en su cara, así como idiota, o porque alguien haga algo tan bajo como empezar a tirar cosas. Eso no es carácter fuerte. Es débil. Son débiles estas dos, ¿ok? Y de nuevo, yo sé que ellas andan queriendo limpiarse la imagen. La Fernanda ya sacó hasta unos supuestos audios donde se comprueba, según ella, que el Gerardo es un manipulador. Yo los escuché. A mí no se me hizo nada. O sea, sí se escuchaba molesto el vato, pero se me hizo hasta ahí. Y la Francesca se anda haciendo como que... Como habla ella con palabras como si estuviera muy terapiada, pero nos está queriendo hacer gaslight a mi punto de vista. Pero bueno, ahora vámonos con la pelea de los otros dos. Que ojo, yo pensé que la relación de estos dos, del Willy y la Francesca, hasta ahí iba a llegar, pero no, al rato ahí se andaba mesuqueando. Y yo así de que, ay no, asco los dos. Asco los dos. Vámonos con la pelea de la Fernanda y el Gerardo. Me sorprendió mucho la agresividad encabronada de la Fernanda. ¿Ok? El otro vato estaba culo, culo totalmente, así con los brazos así, tratando de protegerse, parecía con lo que tenía en las manos. Él mismo como que ya no quería seguir con la pelea. Y la Fernanda llega un momento hasta donde se le tira encima así en la cara. Y yo de que... No sé. O sea, yo no sé si... Si yo estoy leyendo aquí este tipo de cosas de otra manera. No sé si que... Porque ella es de la gran ciudad y yo soy de por allá del rancho. Si a mí alguien se me avienta así y me hace así en la cara, para mí es una... Me cantaste un tiro. ¿Xingado está pasando? ¿Verdad vamos a hacer? No sé. O sea, de verdad... Ay no, es que me parece tan mal. Ahorita van a ver las escenas donde se pone a tirar cosas. Y luego esta mujer, ¿qué es lo que decide hacer? Tapar las cámaras y comenzar a tirar cosas. Ignoro si tiró cosas de él o tiró cosas de ella. Lo ignoro por completo. Pero en ese momento, el vato comienza a gritar, ¿qué tienes güey? ¿Qué tienes güey? Uy, madre. Y ella empieza, ay me caga, lo odio. Y de nuevo, él se escucha como frío. Piqueado, así como que, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y luego ya cortamos a una escena donde se cae la cobija que le había puesto a la cámara. Y el Gerardo está así, literalmente, con las manos hacia arriba. Y la cara de que se le salió el alma por el pinche fundío del susto. ¿Qué tienes güey? ¿Qué tienes? Me caga, lo odio, güey. Güey, como si ese güey no tuviera una puta responsabilidad en nada. Como si él fuera una pinche víctima, como si él fuera un pinche sol. Por un mía, como que no era así, ¿verdad? No, porque él salió, ¿por qué está muy? ¿Por qué está muy? ¿Por qué está muy? ¿Por qué está muy? ¡No, por qué está muy bien! Me sentí como un, o sea, como una especie de shock. No lo veía a venir así. Se acabó. Necesito que lo vean. ¡Vean! ¡Ve la cara al morro! ¡Hijo de su madre! Ahora, yo me quedé helada, me quedé en shock. Me la dejé de pasar bien. La neta. Y ya sé de que, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Qué manera tan egocéntrica de ver las cosas, ¿no? Como si todo se tratara de mí, porque ya imagino que para el Gerardo, aunque me cae mal y se me hace un señor pasguato cara de papa. Y sí, le critico mucho lo de la, lo de la música. No estuvo bien lo que le pasó. No me imagino el haber estado ahí y haber visto eso y haber estado tan cerca de alguien aventando cosas, ¿ok? Pero voy a decir lo siguiente. Como audiencia de este show, uno pone esto para pasarla bien, para desconectarse, para sacar curas, ¿ok? Por entretenimiento. Esto no es entretenimiento. Ver a una que se puso en la cara de su supuesto vato a gritarle que es un pocos huevos y que no sé qué. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Eso... ¿Para qué? O sea, ¿puedo abrir Twitter y ver la gente que se pelea y curas de esas? ¿Sí me explicó? Ah, no, que la otra aventando cosas como, como loca, desaforada, así, como desquiciada, iracunda. Y con el vato ahí enseguida y el vato con una cara de, ah, la madre, sáquenme de aquí. No es entretenimiento eso, oigan. Lo primero que voy a decir es lo siguiente. A mí sí me da mucho pendiente que tanto la Fernanda como la Francesca hicieron esto frente a cámaras, frente al mundo, frente a Dios, el diablo, yo y ustedes. Y les valió. Y les sigue valiendo hasta ahorita. Las dos andan de ridículas ahí queriendo victimizarse ellas cuando yo así de que, Shula, estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Qué pedo con tu vida? Y ojo, yo entiendo que existen personas xingaquerito, espantosas, que te pican y te pican hasta que te hacen explotar para luego llamarte la loca. Eso se entiende, ¿ok? Eso existe. Pero aquí en este caso estaban con dos personas que las llevaban conociendo un mes, un mes y medio. Dos personas que claramente no querían casarse con ustedes. Y ustedes seguían aferradas. A la Fernanda no solo una una vez se le vio como esta cosa que según ella hace pasar por intensidad. Se le vio más de una vez. Y luego esto de que súper explotó. Entonces, a mí sí me llega a esa parte donde digo, estos dos actuaron de una manera tan cómodas ellas, gritando, explotando, la Fernanda aventando cosas frente a todo mundo. ¿Qué no harán a puerta cerrada? ¿Qué no harán a puerta cerrada? Ahora, yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni terapeuta, nada, nada. Ustedes saben, una nada quebrienta, como cuando hay que está aquí en el internet arrastrando gente. Es todo. Pero, así nomás viéndolas, yo digo, a lo mejor hay problemas de ira. Y aquí yo no estoy juzgando a la gente que tiene problemas de ira. El pedo es cuando haya un tipo de este problema y no se quiere aceptar y, además, que te creas la víctima. Este es el pedo. Ese es el problemón. Y, ojo, si un día sale más footage y lo que tú quieras, donde se comprueba que, ah, sí, es que ellas en realidad eran las víctimas, pues yo me caigo el hocico, me disculpo, quito estos videos y listo. Pero, hasta ahorita, pues las pruebas que tenemos, lo que decidió Netflix sacar ahí, es esto. Ahora, algo que tengo que decir que es muy trillado y es enfadoso, pero hay que señalarlo, es que si las violentadoras fueran hombres y las víctimas mujeres, otro cuento sería. Netflix se hubiera pronunciado, los hubieran sacado, hubieran sido humillados a nivel internet. Hubiera sido otra cosa totalmente. Pero con esto, Netflix se ha portado tan asquerosamente mal que hasta lo utilizaron como amenaza, como el cucuy, ¿ok? En la reunión con el Jera. Ahorita voy a explicar esa parte. Pero bueno. Entonces, para mí esto fue asqueroso, deplorable, espantoso, bajo. Es algo que no quiero ver. Uno pone este tipo de programas para sacar curas, para pasarla bien, porque son pendejos y son ligeros. No para ver casi golpes, no para que haya una persona aventando cosas, tapando la cámara, oigan. O sea, la Fernanda tuvo, en su arranque de ira, tuvo la noción como el sentido, dimensionó lo que estaba haciendo y dijo, tengo que tapar las cámaras, porque sé que estoy haciendo algo mal. Hijo de su chingada, madre morra, puta madre. Y la otra, pues ni se diga, gritándole al vato en la cara. Y de nuevo, esas no son formas, esas no son cosas. Eso no es algo normal en tu vida de pareja. Y si en tu vida de pareja eso está normalizado, déjense, déjense, oigan. Eso no está bien. No está bien. Para nada. Yo entiendo que cada pareja es un mundo y hay distintas idiosincrasias y la chingada. Pero la violencia es violencia aquí y en pinche China. Entonces, no. Ok, vámonos con la boda de Iraíz y René. Me llamó mucho la atención que ninguno de los dos llevó amigas o amigos. La Iraíz no tenía ahí a su grupo de amigas y el René tampoco, solo tenían familia. Pero bueno. Ahora, me cayeron muy mal las hermanas, especialmente la de Rosa, hija de tu santa madre. Estás muy chula y la otra hermana también. Están muy chulas las dos, pero insoportables, ok? Insoportables, así. Espero que a ustedes les toquen cuñadas igual que a ustedes. Luego, qué culera yo, madre santa. Luego, después de eso, la Iraíz se miraba muy hermosa, muy preciosa, muy bonito el vestido. La mamá de la Iraíz. Uy, señora, con todo respeto. Qué pinche chula se miraba. Ese vestido, yo dije, esto es. Esto es un vestido señorón a la mamá de la novia. Me encantó. Eh, sí me agüité que a la pobre de la Iraíz le dijeran que no. Me dio tristeza ver llorar a su familia. El papá se miraba también súper lindo. Eh, me dio tristeza ver a su hermanita llorar y yo así de que, uh, a la más chiquita, ¿no? La otra no sé si lloró. Pero bueno, el caso es que, ay, pobre Iraíz. Ya, ya, en la reunión dejaste en claro por qué reaccionaste como reaccionaste con el, con el güey este, con el René, ok? Que para los que no sepan, yo y todo el mundo se nos hizo súper rara su reacción cuando vio al René en un principio. ¿Por qué? Porque parecía una reacción como con microagresiones. Un tantito de racismo, un tantito de colorismo, medio raro el asunto, ok? Pero ya ahorita en la reunión ella dejó en claro que no era nada de eso, era porque el René tenía ciertos aspectos que compartía con su avesor, ok? Y yo así de que, ah, la madre que zarra, pobre morra, ¿no? Pero lo que sí lo voy a decir a la de Iraíz es lo siguiente. Shula, te tienes que cuidar tú primero. Yo entiendo que tú no quisiste decir eso en su momento para cuidarle el culo al, al René, para no ponerle como ese estigma encima. Y ok, qué bueno que seas tan buena gente, pero corazón de melón, estás en Netflix, estás exponiéndote a una bola de buitres, yo incluida. Así como salió aquello cuando lo conociste, se miraba súper mal. Ya que lo explicas tú en la reunión, uno dice, ah, pero no es culpa de nosotros, Shula. Nosotros estamos viendo el producto terminado y lo vamos a juzgar. Entonces, tú dijiste que no quisiste revelar eso en su momento por no ponerle este estigma encima al René. Te tienes que cuidar tú primero. A mi punto de vista, yo sé que esa es tu historia y tú decidirás que pone, que compartes o no. Pero yo si te hubiera recomendado, Shula, explícalo, porque si no te van a hacer mierda allá afuera. Y no solo te están haciendo mierda, la gente hispana que vio esta cosa, porque Shula, pues la vieron hasta acá, hasta los gringos que andaban arrastrando. A lo mejor tú no lo viste, pero yo sí, porque ando metida en todas partes, ¿ok? Entonces, si van a entrar a este tipo de cosas y tienen una reacción así donde se pudiera interpretar de una manera espantosa, aclárenlo. Ya sé que está muy zarra decirle a alguien que comparta algo tan traumático, ¿ok? Pero es por el bien de ustedes para que no se les manche la reputación, para que no se les manche la imagen. A lo mejor estoy mal, esto yo no lo diría en el mundo real. La historia de cada quien es la historia de cada quien, pero cuando te expones de esta manera, a mi punto de vista, sí tienes que tener los pies en la tierra y decir, ¿sabes qué? A lo mejor hay cosas que voy a tener que compartir que normalmente no compartiría, pero es para cuidarme a mí misma. Y este era uno de esos casos, irais. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Ahora, como ya dije, pues sí me agüité que le dijo que no, pero al final del día, Shula, pues tú y él, a mi punto de vista, no iban bien, tú y el René. Y esa familia, pues qué bueno que no, no te metiste ahí en esa familia, porque madre santa del creador. Y pues ya sé, dices que ahorita te la llevas bien con las hermanas, pero como tú misma dijiste, es porque ya tronaron. Como me dio risa eso. Ahora, vámonos con las otras bodas. Sorry, es que estoy viendo aquí abajo, porque no me acuerdo en qué orden iban. Luego, vemos que la Francesca y el Willy tuvieron una cita muy nada que verienta, como cuando hay, y yo dije, ¿por qué chingados están permitiendo estos dos estar juntos todavía? No sé, o sea, la sed de seguir queriendo, de seguir figurando en, en el, en el, ¿cómo se dice? Show, fue demasiado a mi punto de vista de esos dos, pero bueno. Luego nos vamos con la boda del Chema. Y, eh, la Silve. Eh, voy a decir un comentario que a lo mejor está medio culero, pero ¿qué pedo con la mamá del Chema? Señora, usted está muy guapa, muy, muy guapa, rostro, pelo, eh, culo, todo, con todo respeto, ¿ok? Yo creo que es una señora como, en sus sesentas, un culo sesenteño fabuloso, ¿ok? Pero el vestido estaba más feo que su chingada madre. Andabas tú, Shula, en una ilusión nude en la boda de tu hijo. En nude, o sea, literalmente la señora parecía que estaba vichy en la boda de su hijo. Yo tenía un pinche curón ahí, pero bueno. Ahora, de la boda de la Silvi y el Chema, pues, ¿qué les voy a decir? Me dieron mucho cringe los dos. Silvi, tú me caes bien, tú sabes que tú me caes bien. Creo que le caíste bien a todo mundo que vio la serie o a casi todo mundo, pero esa pendejada que se aventaron en la boda, tú y él, de que, gato, te amo, y luego salieron corriendo como tontitos. Ya están muy viejos, ya están muy viejos, chulos, para hacer eso. Creo que se querían ver como muy especial y muy quirky y la chingada, pero pues no, para nada. Fatal estuvo. No tuvieron la decencia de, a mi punto de vista, respetar al público y decirle, decirse que no en sus caras. Pero pues, bueno. Ahora, vámonos con, ¿quién sigue? La Karen y el Fernando. Muy bien, ellos, muy bonita la Karen, muy bonito todo, muy bonita la boda, las palabras que se dijeron. Cuando el Fernando incluyó a la hija de la Karen, yo así de que, no voy a llorar, no llores, no llores, puta. Ok, estuvo muy bonito, muy bien, porque pues, así es, así es cuando la gente se casa con hijos. Ustedes saben, yo les he dicho, yo no podría estar con alguien que tenga hijos, al menos que esos hijos ya estén crecidos y que sea como un sugar daddy, igual así. Pero de ahí en fuera, yo no podría con niños, pues porque yo soy como soy, pero la gente que se casa y que va a tener hijastros y jastras, muy bien que los incluyan, porque se están casando ya con toda la familia, con todo. Ok, entonces, estuvo muy bonito eso. Felicidades, Fernando. Muy chingón. Me gustó mucho el vestido de la mamá de la Karen, así como que un cremita doradito, muy bien la señora, muy guapa. Luego, tenemos, ay, Dios mío, al que tiene mamitis y a la tóxica, ok, el Willy y la Francesca. Yo estaba en shock, yo de que, ¿por qué están dejando que estos dos se casen? La morra le va a aventar con algo ahorita. Muy guapos los papáses de todos, muy bien todo eso, muy guapa la amiga, la Francesca, yo así de que, ay, muchacha, muy bien tú, muy bien tú. Luego, se viene el momento donde se tienen que decir que sí o que no, y la Francesca se avienta uno de los peores discursos que he escuchado en toda mi vida. Francesca, te pasaste de verga, ok, de que es que mis alas me dicen que tengo que volar más alto, y yo de que deberían de decir que tienes que volar a terapia, a terapia, pero bueno. Y el, el Willy dice, ah, yo también tengo palabras, y también se la deja ir. O sea, los dos pensaban decirse que no, pero aún así siguieron aferrados a todo este viaje, a mi punto de vista, porque querían figurar. Pero pues, esta es sólo mi opinión. Y, por supuesto, mientras el Willy, a mi punto de vista, tomó bien el rechazo. No hizo caras, no hizo nada. La Francesca está con un pinche carón así, mientras le están diciendo que no. Y yo, ¿de qué verga? Pues si tú le mandaste a la verga primero, el otro también tiene derecho de réplica, de mandarte a la verga, ok. Entonces, no entiendo yo eso, no capto. Si tú, si te están dando chance de tú decir algo y explayarte, y ellos lo están tomando de manera bien, vamos a decir. O sea, nomás ahí, aguantando vara. Tú tienes que hacer lo mismo, lo mismo. Es como lo que pasó con el Arad y el Ricardo. El Ricardo, que sí, que muy, muy chingón, él, diciéndole todo al Arad, y el Arad serio nomás. Y cuando el Arad habló, el Ricardo, con las pinches jetas esas, su puta madre, oigan, sí, sí voy a hablar de eso, luego. O creo que a lo mejor ya hablé de eso antes que este video. Ahora la madre, ok, pero bueno. Y pues los dos te mandaron a la verga, muy bien. Luego, ¿quién más? Alguien me falta. Qué poquitas parejas esta temporada. Bueno, nadie me faltó. Luego, después de eso, tenemos la reunión. Que shinguen a su madre los que planearon esta reunión, porque qué cosa tan aburrida, tan tiesa, y tan incómoda. No fluyó nada, no había nada. No sé, o sea, qué feo que yo diga esto de la pobre pareja esta de Lomar Chaparro y la Lucy. Porque, pues, ellos nomás están haciendo su trabajo, pero están muy tiesos, oigan. Necesitan unas dragas ahí. Hay que poner unas dragas, imagínense a la Turbo y a la Burrita. Sería una chingonería esta madre. O hay que poner a la licenciada Edna Karina Torres, a la Wendy, a, no sé, alguien que tenga más chispa, que sea más chaucera, porque estos dos tiesos.com.mx no me cayeron bien para nada. Pero bueno. Ahora, la reunión, me cayó bien el Pablo Chagra, pero no le siguen el rollo. Él trae una cura más libre, más joven, más tiktokera hasta cierto punto. Entonces, se me hace que su humor no hace match con Omar Chaparro y su esposa, que todos tiesos. O con la morra esta, la de azul, que estuvo ahí, que también fue como conductora, invitada, no sé qué. Ella decía muchas cosas sexistas a mi punto de vista. Cuando dijo, ay, no, es que las mujeres somos muy pasionales, pero los hombres sí piensan y son, no dijo si piensan, pero dijo algo así como que son más calculadores. Y yo así de que, estos, estos hombres que están aquí, los copy-paste, luego, eh, el Fernando y la Karen, aunque yo la neta no les tenía nada de fe, se ven muy bien los dos, se ven muy bien los dos, especialmente la Karen, guapísima, chula, guapísima, madre santa, cara, cuerpo, pelo, culo, shishi, todo, con todo respeto, preciosa. Buenísima la morra, ¿ok? Y, pues, muy bien los dos, les ha ido bien en la vida, qué bien por ellos. Luego, después de eso, tenemos esta dinámica, no me gustó, oigan, donde los ponen en el círculo, y es de que, Luz, enséñanos si siguen juntos o no. Ay, no, oigan, no, 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 relájense a la verga. Netflix, si están viendo esto, cambien la, el formato de este asunto, estuvo muy tieso todo, ni al caso. Luego, tuvimos las discusiones estas de que, ah, el Shema y la Silvi, sí, todavía se aman y se adoran, pero como compas, la Silvi sí se miraba un poquito como que, ¿cómo les puedo explicar? Como que a ella le dolió más. El Shema sí se miraba un poquito avergonzado, lo noté, menos efusivo, menos como inventado y con menos acento, y me llamó la atención. Luego, después de eso, ¿quién siguió? Es que de verdad, estuvo muy nada que ver esto. Luego, la Iraíz y el René explicaron que por un tiempo trataron de seguir saliendo, pero pues como él vive en Guadalajara, ella en Ciudad de México y Cuernavaca, no más no se vio, y pues hasta ahí. Luego, me cayó muy mal la Francesca, ¿ok? Eso sí, se miraba guapísima la mujer, pero me cayó muy mal en el sentido de que como una niña berrinchuda, y yo así de que, güey, estás muy grande para esto, tienes una hija ya grandecita, no, no puedes ser así de berrinchuda. Me dio muchísimo cringe cuando le devolvió el regalo al Willy. Willy, para mí, eso no se hace. Si te dan algo y no te gustó, regálalo, tíralo, dónalo, véndelo, pero no se lo des de regreso a esa persona. ¿Para qué? La Francesca, a mi punto de vista, lo único que quería es herirlo, y luego, luego, tratando de sacar la carta como de feminista. Cuando el Willy no le aceptó de regreso el regalo, de que a la mujer no se le deja con las cosas en la mano, ella salió con esa mamada. Y yo así de que, ¿y esa pinche regla mamona qué? Por supuesto que nos pueden dejar con las cosas en la mano, ¿eso qué tiene que ver? Entonces, con ella, percibo que utiliza el feminismo de una manera que a mí me da mucho asco, ¿ok? Como arma, a conveniencia. Y no me gusta eso, porque luego, personas como Ricardo Peralta dicen las cosas que dicen, pero bueno. Ahora, lo que más odié de la reunión fue como trataron el tema de la Fernanda y el Gerardo, ¿ok? A ella la utilizaron como un cucuy casi, casi. Donde agarraban al Gerardo y de que, ay, la Fernanda no ha llegado, no ha llegado. Y él así de que, no sé, se me hizo muy gacho, se me hizo muy culero. Porque en realidad no sabemos para qué tan traumático fue eso para él. Y de nuevo, no soy yo defendiéndolo a él por ser hombre, fuera quien fuera, ¿ok? Y no, no me parece, no se me hace bien, pero siento que no tenemos sensibilidad para cuando se trata así. Cuando este es el asunto donde la mujer fue la que violentó al vato, no hay sensibilidad. Porque si fuera al revés, ¿ustedes creen que Omar Chaparro le estaría diciendo a una mujer, ay, tu violentador, ¿dónde está? No ha llegado. ¿Ustedes creen? Por supuesto que no lo hubiera hecho. Entonces, fatalísimo este asunto. Y ya que por fin sacaron al diablo aquí de la Fernanda, pues muy hermosa, muy preciosa, pero madre santa, nefastísima la mujer, se me hizo de nuevo muy agresiva a nada de explotar. El vato se miraba más harto que su rechinada madre. Y una cosa que voy a decir es que me llamaron mucho la atención los ojos de la Fernanda. Y una cosa que voy a decir no sé, ella seguía enclojada como queriendo ser una víctima. A lo mejor, a lo mejor sucede como ya ha sucedido en otros realities de la chingada que en su momento los editan como si fueran villanos y lo que tú quieras. Pero de nuevo, no sé, no creo que en este caso vaya a suceder porque lo que ellas hicieron estuvo muy subido de tono. Corríjame si estoy equivocada, pero según yo, nunca habíamos visto algo así en un Love is Blind. Entonces, bueno. Ok, ahora ya para cerrar este video voy a decir lo siguiente. La primera parte de Love is Blind, los primeros que siete episodios por ahí, estuvieron padres, sacamos curas, lo que tú quieras. Sí, sí había bandera roja, sí había cosas que señalar, pero en sí era entretenimiento. Por eso, mi primer video de esto tiene una energía totalmente distinta. Yo estaba sacando curas, echándoles carrilla, bla, 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 arrastrando gente. Este segundo video no tiene esa energía porque literal no se puede. Estos últimos episodios, quitando lógicamente la boda de la Karen y el Fernando, los últimos episodios estuvieron fatales, ok, fatales. Fue así de que peleas, pero peleas subidas de tono, gritos en la cara, una mujer tratando de tapar literalmente las cámaras para que no la vieran y ella explotando, tirando cosas, el pinche Gerardo todo asustado, con cara de sáquenme de aquí. Y pues ni se diga el hecho que le permitieron a la Francesca y al Willy llegar a una boda cuando es como que, güey, no, 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 qué verga está pasando. Y la reunión, pues ni se diga, espantoso todo. Entonces, no sé, no sé. Como ya dije ahorita, a lo mejor con el tiempo sale más furach y nos damos cuenta de otras cosas y la chingada, pero estoy tratando de pensar cómo yo podría justificar la violencia de estas dos concursantes, de estas dos personas. Y digo, bueno, creo que la única manera que podría justificarlo es si ellos abrieron la puerta a la violencia, o sea, los vatos, y luego ellas se defendieron. Pero no hay pruebas de nada, no tenemos nada. El único furach que tenemos es de ellas siendo agresivas. Entonces, si un día, no sé, ellas demandan a Netflix y Netflix saca este tipo de furach, pues bueno, ok, nos retractamos, quitamos videos, lo que ustedes quieran. Pero hasta ahorita, con lo que tenemos, es eso. Esta temporada estuvo violenta. Esta temporada debieron de haber quitado a esas concursantes y Netflix se debió haber pronunciado que eso no representa a Netflix, que eso no está bien y eso no se va a permitir en Love is Blind. Será basura, ok, pero tiene que ser una basura segura para los demás concursantes. Y eso no fue, a mi punto de vista, ok. Y además segura para uno que consume eso, porque yo no quería ver esa madre, oigan. Y ya sé que está, o sea, como muy sarra decir eso, pero estoy hablando desde el... Es necesario decir eso como audiencia, como espectador. Entonces, hasta ahí la voy a dejar. Ahora, díganme ustedes qué opinan de todo esto. Para ustedes, ¿quién fue su pareja favorita? ¿Quién se iba a casar? ¿Quién no? Yo no le atiné a nada, a nada. Yo estaba segura que el Fernando y... No, al revés, que la Fernanda y el Gerardo se iban a casar. No sabía si la Karen y el Fernando se iban a casar. A nada le atiné, oigan, a nada. Pero bueno. Y, ¿qué otra cosa? ¿Ustedes qué opinan de la Fernanda y la Francesca? Okidoki. Ahora, ya por último, ahora sí para cerrar el video. Si acaso me están viendo la Fernanda y la Francesca, ¿ok? Están manejando mal todo. Ya la cagaron, oigan. Ya la cagaron y la cagaron feo. No traten de defenderse de la manera en la cual lo están haciendo. Una está diciendo es que ese no es el único tipo de violencia implicando que el que tiene mamitis, Will o Willy, ¿sabe cómo? La violentó de alguna u otra manera. Ok, Shula. A lo mejor sí pasó. El pedo es que no lo vimos. No hay nada en Netflix. No hay nada. Ok, entonces vimos a alguien que no quería casarse desde un principio y tú estabas más aferrada que una chingada garrapata en un perro callejero. Ok, luego, por otro lado, tenemos a la Fernanda que sacando audios que no sé qué y como que queriendo demostrar su inocencia. Cuando, Shula, dimensionaste tanto lo malo que estabas haciendo que fuiste a tapar una cámara para que no te viera aventar cosas. Estabas en todos tus sentidos. Entonces, yo le recomendaría lo siguiente como alguien que, ok, yo no he estado en un reality ni no, no, qué cosa, valientes ustedes, ok. Pero como alguien que se dedica a arrastrar gente y saco dinero con el cague de los demás. Un buitre, ok. Dejen de defenderse. Acepten que lo hicieron mal. Acepten que se portaron bien mierdas, que sacaron lo peor de ustedes y que desde entonces, hace un año, han estado trabajando para, para, vamos a decir, domar ese lado espantoso, esa ira, esos problemas, ok. Porque, ojo, nadie las va a culpar por tener pedos de ira. Nadie, un chingo de gente vive con eso. Vean a la raza de la torre. Él ha dicho en distintas chingaderas que tiene problemas de ira. Trabaja en eso. El vato está terapiado. El vato ha buscado también, ¿cómo se dice? Que meditación, que yoga, que esto, que lo otro. Y ahorita el mundo entero lo adora. O sea, el mundo entero hispano latinoamericano, ok. Lo adora. Entonces, a lo que voy es que no es un pecado tener ese tipo de cosas. El problema es que ustedes la cargaron. Así de fácil. Listo. Acéptenlo. La cagamos. Estamos trabajando nosotras. Una disculpa. A todos. No, no más que al Gerardo y al Will o ese. No, a todos. Porque, chulas, a nosotras, así, que estábamos ahí como pendejas. De que, ay, vamos a entretenernos. Vamos a sacar curas. Que vamos viendo aquello. Ay, no, se pasaron de verga. Pero bueno. Entonces, ese sería mi consejo. Que, pues, no creo que lo vayan a tomar. Pero bueno. Y creo que eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos. Bye. 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 Gracias.